Con más poder, el palo suiza Vamos a empezar a ver el disco de nuevo tema exclusivo Con más poder, el palo suiza 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 El Palabra de Muñoz, quien se sigue, quien su casa lo conoce bien, que van desversando las que tienen muñoz. Ya no te lo ven las de Guanajuato. ¡Venga, Juan 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 Juan, Juan Juan, el Palabra de Muñoz! ¡Escúchalo! ¡Venga, Juan 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 Juan, el Palabra de Muñoz! ¡El Mediametro desde Altica! ¡Dicen el seis! ¡Venga, Juan Juan Juan, el Palabra de Muñoz! ¡Para mis materiales les voy a dar García! ¡Este tiene cielo, García! ¡La familia Hernández! ¡Escúchalo! ¡Porque que se ha recibido por sus muerdas! ¡Han reconocido por sus tapetes! ¡Pamegrito Capazla! ¡Reconocido por sus padres! ¡Han reconocido por sus padres! las domingas de internet para el cine Yusas, Daycare, Julio Matas y Eganismas entre aquí se disfruta siempre famoso y el amigo Antonio Rodríguez en el video desde la cámara de los sonidos en Antismas hoy siempre se conoce y siempre se conoce y siempre se conoce el destante sonido sobre Inzali y todos estos estantes en hoy Sergio, Lázaro el cabrito es más a lo que hay que vivir La Chucha esta noche como el famoso ahí ahí porque te voy a traer no a ti y vi conmigo se va a ganar el mundo para atrás el grupo famoso bochinotes y más que te voy a traer no a ti aquí es mi vecino y todo y nada es cochequero el carnavalero que te voy a traer no a ti y me voy a traer no a ti y que te voy a traer no a ti y se va a traer no a ti Se muestran las manos de la gente que dice Ahí está, disco nuevo, loco, por fin, mi amor